En este video vas a escuchar una charla genial de Brian Tracy. Es una historia hermosa sobre cómo cruzó el desierto del Sahara con sus amigos. Desglosa la historia y la conecta con principios de éxito. Si nunca has escuchado este discurso, me emociona que escuches lo que conto. Gracias. No puedo expresar lo encantado que estoy de estar aquí. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué algunas personas tienen más éxito que otras? ¿Por qué algunas personas ganan más dinero, viven más tiempo, tienen mejores relaciones, mientras que la gran mayoría de los hombres, como dijo Thoreau, viven vidas de tranquila desesperación? Cuando tenía 15 años, emprendí un viaje de por vida para encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué algunas personas tienen más éxito que otras? Verás, cuando crecí, mi familia nunca parecía tener suficiente dinero. Mis padres crecieron durante la Gran Depresión, y escuché lo mismo una y otra vez durante mi infancia. No podemos permitirnos eso. No podemos permitirnos eso. No podemos permitirnos eso. No sé si tú lo escuchaste al crecer, pero parecía ser el himno nacional. No era un gran estudiante. Pasé por la escuela secundaria cuando tenía 18 años. Digo, pasé, porque en lugar de graduarme, eso fue lo que sucedió. Pasé. Estaba en la mitad de la clase, que hizo posible la mitad superior. La persona frente a mí y la persona detrás de mí en el escenario recibieron los honores, y yo obtuve un certificado de despedida. Cuando lo abrías, decía, adiós, y eso era lo que querían decir. Adiós, no vuelvas jamás. Desde entonces, he viajado y trabajado en más de 80 países en seis continentes. He navegado por todos los grandes océanos. He dado la vuelta al mundo dos o tres veces. Me volví fluido en francés, alemán y español, además de aprender a defenderme en varios otros idiomas, porque cuando necesitas comer, aprendes de cualquier manera. Comencé siendo tan pobre como se puede ser, buscando los secretos del éxito, y con el tiempo he leído y estudiado más de 30.000 horas en negocios, economía, psicología, filosofía, religión, metafísica e historia para encontrar esos secretos. Y estoy feliz de decir que finalmente encontré las respuestas que buscaba. Hoy vivo en una casa de un millón de dólares en un campo de golf en el sur de California y tengo intereses comerciales en nueve países. Hoy sé y he demostrado que el éxito en cualquier campo, incluido este, es tan predecible como el sol saliendo por el este y poniéndose por el oeste. Y mi propósito al hablar contigo hoy es compartir contigo algunas de las cosas más importantes que he aprendido. Sin embargo, como una vez dijo Aristóteles, no puedes enseñar a alguien algo que no ya no sepa. Ya eres una persona exitosa y un gran triunfador en tu carrera. Ya eres lo mejor de tu profesión. Muchos de ustedes ya saben de lo que vamos a hablar, y el resto lo reconocerá en cuanto lo escuchen. Hace cinco años conocí a un hombre sabio y rico que había pasado toda su vida estudiando el éxito. Y llegó a una conclusión clara sobre la razón del éxito en la vida y especialmente en los negocios. Ya ha fallecido, pero nunca olvidaré lo que me dijo, porque reconocí de inmediato que había dado en el clavo con mi razón de éxito, y lo mismo ocurrirá con ustedes, como veremos en un minuto. Dijo que la clave del éxito era establecer una meta y luego mantenerse en ella hasta lograr el éxito en al menos una cosa importante. Dijo que tu mente subconsciente entonces aceptará esa experiencia de éxito y la almacenará como un patrón, como una plantilla. A partir de entonces, tu subconsciente te guiará y dirigirá para repetir el patrón de éxito en otras cosas que intentes. Otra forma de decirlo es que nada tiene más éxito que el éxito. Los psicólogos han demostrado que el logro te da una euforia natural. Una vez que has experimentado tu primer gran éxito, no solo estás programado inconscientemente para repetirlo, sino que nada más te dará la misma maravillosa sensación de satisfacción y todos los grandes triunfadores lo saben. Aprendí la verdad de esta idea hace muchos años cuando comencé a viajar. Pasé ocho años viajando por el mundo y en muchos aspectos un viaje es una metáfora de la vida. Mi primer gran viaje fue eso y mucho más. Tuvo un impacto tan enorme en mí que nunca realmente lo he superado. Toda mi vida ha sido diferente como resultado de lo que llamo la travesía del Sahara. Déjame contarte sobre ello. Cuando tenía 18 años, tres amigos y yo decidimos que nos iríamos a ver el mundo. Estábamos fuera de la escuela secundaria y trabajábamos en aserraderos en la costa oeste. Esto fue en 1963 y muchos de nuestros amigos se dirigían a Europa para viajar con mochilas. Así que decidimos hacer algo diferente. Nadie más estaba yendo a África, así que decidimos que iríamos a África. Por supuesto, nunca se nos ocurrió preguntar por qué nadie más estaba yendo a África. Y ese fue nuestro primer error. Establecerás un patrón de fracaso en lugar de un patrón de éxito. Pero sus mentes ya estaban decididas, así que dividimos nuestros ahorros y ellos tomaron un barco hacia Inglaterra. Yo trabajé en un sitio de construcción en Montreal, cargando cosas pesadas durante todo el invierno. Y luego conseguí un trabajo en un carguero noruego que salía de Halifax. A finales de febrero llegué a Inglaterra a mediados de abril. Tal como había predicho, mis amigos habían abandonado y se quedaron en Inglaterra trabajando en empleos ocasionales. Sin embargo, pronto nos reconciliamos como buenos amigos y una vez más nos dirigimos a África. En ese momento, lo único que teníamos era una página de 8,5 por 11 pulgadas, más o menos de este tamaño, que mostraba Europa y África en el mismo mapa, en la misma página. Y parecía algo muy simple ir de Londres, que está aquí arriba, a Johannesburgo, que está aquí abajo. Pero era solo una página y trazamos una línea recta y pensamos, bueno, sí, hay una pequeña parte naranja justo en el medio, llamada el desierto del Sahara. Pero pensamos que solo tendríamos que atravesarlo rápidamente para llegar a la parte verde en el mapa, ¿eh? No habría problema. Sin mentir, esto es cierto. No nos detuvimos a pensar que la distancia total era de aproximadamente 8,000 millas. Verás, éramos personas de gran visión. No nos dejábamos atrapar por los detalles. Éramos jóvenes y aún no habíamos aprendido que son los detalles los que te atrapan cada vez. Así que tomamos un tren hasta Londres, donde compramos bicicletas. Verás, nunca habíamos oído hablar de alguien que viajara de Londres a Johannesburgo en bicicleta. Así que decidimos que lo haríamos primero y nos haríamos famosos. Eso fue otro error. Pronto aprendimos que cuando andas en bicicleta por Francia en primavera, te das cuenta de que todas las colinas son cuesta arriba y el viento siempre está en tu contra. De manera similar, descubrí que cuando te embarcas en cualquier nueva aventura, a menudo encuentras lo mismo. Todo parece ir mal, usualmente en el peor momento posible y de la manera más costosa posible. Como cuando inicias un nuevo negocio o una nueva carrera. De todas formas, después de dos semanas de avanzar con las bicicletas, cuesta arriba todo el tiempo. Lo cual parece una imposibilidad geográfica, pero es verdad. Dijimos, basta con esto. Cargamos las bicicletas en un tren y cruzamos Francia y España hasta Gibraltar. Allí vendimos las bicicletas y compramos un Land Rover con nuestro último dólar. Habíamos aprendido definitivamente por qué nadie había cruzado África en bicicleta. Era casi imposible cruzar Francia en bicicleta, ya ni hablar de Europa. Así que ahora teníamos un pequeño problema. Estábamos sin dinero. Habíamos agotado nuestras finanzas comprando el Land Rover. No teníamos suficiente dinero para combustible y equipo, así que nos sentamos y considerándonos grandes escritores en ese momento, escribimos cartas a todos los que conocíamos pidiendo dinero, contando lo desesperada que era nuestra situación, mirando a través del estrecho de Gibraltar hacia África, diciendo que solo necesitábamos un poco de dinero para llegar allí. Bueno, finalmente conseguimos un poco de dinero aquí y allá y luego logramos un gran golpe. Nunca olvidaré esto. Un tío de Jeff, a quien solo había visto una vez en su vida, nos envió 100 libras. 100 libras en ese momento eran 300 dólares. Más de 1.000 dólares hoy en día. Estábamos extasiados, estábamos salvados. Así que esta fue otra lección. Nadie logra nada solo. Una de las grandes lecciones de la vida es que todos necesitamos ayuda de otros para superar los momentos difíciles en el viaje de la vida. Con el dinero adicional, cargamos con comida y suministros, tomamos el ferry hasta Tánger, en Marruecos, y luego nos dirigimos hacia las montañas del Atlas y el Sahara, llenos de emoción, cantando mientras conducíamos por la carretera. A 20 millas de distancia, el radiador explotó. El Land Rover nunca había sido conducido en carretera abierta. Había pasado toda su vida laboral moviéndose por las estrechas calles de Gibraltar y una vez en la carretera abierta, comenzó a desmoronarse. El radiador fue solo el comienzo. En los siguientes 10 días, las barras de dirección se doblaron y desalinearon las ruedas delanteras, por lo que los neumáticos explotaron uno por uno. Tuvimos problemas con el carburador y el sistema de encendido. Estábamos tan mal equipados que, si puedes creerlo, ni siquiera teníamos un gato o una llave de tuercas. Cuando pinchábamos una llanta, lo cual ocurrió muchas veces, teníamos que sentarnos al costado de la carretera, pacientemente, a veces durante horas, hasta que alguien pasara con las herramientas adecuadas para ayudarnos a cambiar la llanta. Pero continuamos adelante de todos modos. A medida que nos adentramos más en Marruecos, cruzamos las montañas del Atlas y llegamos al escarpe del Sahara. Entramos en un mundo que había cambiado muy poco en mil años. Había largos tramos de carreteras desérticas y, ocasionalmente, un oasis rodeado de granjas primitivas y rigadas por pozos y ríos subterráneos. Comenzó una experiencia que todavía recuerdo con bastante claridad. Y creo que podrás relacionarte con esto. Para entonces, hablaba francés bastante bien, lo que nos permitía conversar con los nativos en los pequeños pueblos por los que pasábamos. En uno de esos pueblos, temprano en nuestro lento y dificultoso viaje a través de Marruecos, alguien nos preguntó hacia dónde íbamos y les dijimos que cruzaríamos el Sahara para llegar a África. Nos dijeron, «Oh no, no pueden hacer eso, morirán en el desierto». Rápidamente busqué en mi diccionario porque no entendía la expresión. «Morirán en el desierto». A partir de entonces, empezamos a escuchar esto regularmente en cada lugar al que íbamos. Parábamos en un pequeño pueblo y la gente traía a sus amigos para presentarnos como los jóvenes que iban a morir en el desierto. Parecían bastante animados al respecto, pero después de un tiempo lo encontramos bastante irritante. Estos no eran los árabes promedio, eran beduinos y tuareks, personas del desierto, miembros de tribus que habían vivido en el Sahara durante mil años. Estaban en posición de saber de lo que hablaban. Aprendí una lección valiosa de esto. Aprendí que, a lo largo de tu vida, cada vez que intentes hacer algo fuera de lo común, habrá personas que se alinearán para decirte que no puedes hacerlo, que estás perdiendo tu tiempo, tu dinero, que en efecto morirás en el desierto. Incluso personas que deberían saberlo mejor tratarán de desanimarte. Para lograr algo grande o valioso, debes entrenarte para elevarte por encima de estas personas, ignorarlas y seguir adelante hacia tu objetivo sin importar lo que digan. Cruzamos de Marruecos a Argelia y nos dirigimos hacia el sur hasta la ciudad de Hadrar, en el borde del Sahara. Para entonces, nuestro vehículo estaba desmoronándose. Y con los costos de las reparaciones, la gasolina y la comida, casi nos habíamos quedado sin dinero nuevamente. Uno de los muchachos, enfermo de disentería, decidió rendirse. Tomó su dinero y sus pertenencias y se fue a dedo hacia el Mediterráneo, 500 millas al norte, y luego regresó a Inglaterra. Eso nos dejó a dos de nosotros. Comenzamos a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo aquí? Éramos dos jóvenes de 20 y 21 años de edad, a miles de millas de casa, enfermos, cansados y casi sin dinero, con miles de millas por delante. Ni siquiera podíamos recordar por qué empezamos en primer lugar, excepto que lo habíamos establecido como una meta y éramos demasiado tontos para cambiarla. De todas formas, una de las cosas que nos mantuvo en marcha fue un libro de poesía de Robert W. Servis. Robert W. Servis había conducido una ambulancia en la Primera Guerra Mundial y escribió poesía para animar a los soldados en las trincheras del Frente Occidental. Había un poema que leíamos una y otra vez y siempre nos daba un impulso en la determinación de seguir adelante. Se llamaba Carry On y comenzaba así. Es fácil luchar cuando todo está bien, cuando estás loco de emoción y gloria. Es fácil animar cuando la victoria está cerca y revolcarse en campos ensangrentados. Es una canción diferente cuando todo está mal, cuando te sientes terriblemente mortal. Cuando son diez contra uno y no hay esperanza, levántate pequeño soldado y sonríe. Sigue adelante, sigue adelante, no hay mucho poder en tu golpe. Estás mirando y golpeando a ciegas, estás sucio y sangrando, pero no importa. Sigue adelante, sigue adelante, no tienes ninguna posibilidad. Parece la muerte, pero mientras tengas aliento, sigue adelante, hijo mío, sigue adelante. Para entonces, estábamos en el Sahara, el desierto más grande del mundo. Se extiende a lo largo del Trópico de Capricornio, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, más de 5.000 millas. Y la parte que enfrentábamos era el Teneré, el tramo más vacío del Sahara. 500 millas de nada, ni una mosca, ni una brizna de hierba, tan plano como una mesa, 500 millas. La enormidad de lo que habíamos emprendido finalmente comenzó a hundirse en nosotros. Supimos que más de 300 personas habían perecido en el Teneré en los últimos 20 años. 42 vehículos se habían descompuesto en el desierto y muchos de sus conductores nunca fueron vistos nuevamente con vida. Para entonces, Jeff y yo estábamos nuevamente sin dinero. Todos nuestros neumáticos estaban desgastados y necesitaban ser reemplazados. Necesitábamos un tanque adicional para llevar suficiente gasolina y agua para la travesía. Necesitábamos herramientas para hacer reparaciones, un gato y una llave de tuercas para poder cambiar las llantas, algo obvio. Durante tres semanas nos quedamos en Adrar. Jeff hizo autostop hacia el norte, hasta Argel, para pedir más dinero, utilizando su habilidad creativa para escribir cartas. Mientras tanto, yo vendí todos nuestros suministros excepto lo mínimo indispensable. Con ese dinero y desmantelando vehículos abandonados, conseguí que el Land Rover fuera reparado y equipado adecuadamente con neumáticos en condiciones razonablemente buenas. Un tanque de reserva de gasolina, herramientas adecuadas y suministros para la travesía. Te vuelves muy emprendedor cuando tu supervivencia está en juego. Por cierto, esta historia tuvo lugar hace 24 años. Imagina, el desierto del Sahara en junio es caliente, ¿qué tan caliente? Es muy caliente. Hoy en día es increíblemente caluroso, al mediodía alcanza los 60 grados Celsius. Una persona expuesta puede morir de deshidratación en menos de 20 minutos. Cuando los franceses gobernaban Argelia, exigían a los viajeros que llevaran 20 litros de agua por persona por día para cruzar. Esa era la cantidad de agua que bebías debido al calor. Solo podías viajar antes de las 10 a.m. y después de las 4 p.m. El sol del mediodía era tan intenso que si conducías, el aceite del motor hervía, se volvía tan líquido como el agua y tu vehículo se averiaba y nunca volvería a funcionar. Seis semanas después de cruzar desde Gibraltar, estábamos listos. Jeff volvió con algo de dinero de sus padres y el vehículo estaba en perfectas condiciones para la travesía. Nos dimos cuenta de que si algo salía mal y no podíamos arreglarlo, ciertamente moriríamos en el desierto. Tres días antes del gran cruce, conocimos a cinco alemanes en una furgoneta Volkswagen que estaban esperando un convoy de camiones que cruzaría en unos días. Iban a jugar seguro y cruzar con un convoy. Ya sabes, la seguridad en números. Les dijimos que íbamos a cruzar con o sin convoy y decidieron cruzar con nosotros. El gobierno argelino sella tu pasaporte ochocientas kilómetros al norte de la frontera y a partir de ahí estás por tu cuenta. No les importa lo que te suceda, ya no existes para ellos. Así que partimos, lo recuerdo claramente. Partimos al atardecer de un jueves, siguiendo la piste, que es una palabra francesa para pista, un término muy preciso. Una pista que conducía directamente hacia el sur a través del desierto. Conducimos durante la noche y alrededor de ochenta kilómetros después comenzaron nuestros problemas. El vehículo de los alemanes comenzó a hundirse en la arena fina que había soplado sobre la pista y también comenzó a descomponerse mecánicamente. Comenzó a entrar arena en el carburador y todo, lo que nos retrasaba hora tras hora. Teníamos que cruzar los ochocientos kilómetros en dos días o nos quedaríamos sin agua, así que seguimos adelante tan rápido como pudimos, pero una y otra vez el vehículo alemán se atascaba y teníamos que detenernos y sacarlo con nuestro Land Rover de tracción en las cuatro ruedas, perdiendo tiempo y usando combustible valioso. Jeff y yo nos turnamos para conducir el Land Rover mientras el vehículo alemán conducía en paralelo con nosotros a través del desierto. Nos manteníamos motivados citando el poema Carry On el uno al otro y la siguiente estrofa decía así y así en la lucha de la batalla de la vida es fácil luchar cuando estás ganando, es fácil esclavizarse, morir de hambre y ser valiente cuando el amanecer del éxito está comenzando, pero el hombre que puede enfrentarse a la desesperación y la derrota con una sonrisa es el hombre elegido por Dios. Un hombre que puede luchar hasta las alturas del cielo es el hombre que puede luchar cuando está perdiendo. Sigue adelante, sigue adelante, las cosas nunca parecieron tan negras. Muestra que no tienes un rasgo cobarde y, aunque tengas mala suerte, nunca eres débil. Sigue adelante, sigue adelante, prepárate para otro ataque. Parece un infierno, pero nunca se sabe. Sigue adelante, viejo, sigue adelante. Por la mañana sólo habíamos avanzado 240 kilómetros y todos estábamos exhaustos y un poco tensos. Había un fuerte militar abandonado en medio del desierto y esperábamos refugiarnos allí del sol del mediodía en uno de los edificios vacíos. Ahora era demasiado tarde. El sol había comenzado su implacable ascenso por el cielo oriental. Afortunadamente, no te podías perder cruzando el Sahara durante el día. La pista a través del desierto está marcada por barriles de petróleo negros de 208 litros ubicados cada 5 kilómetros, que es exactamente la curvatura de la superficie terrestre. Mientras conduces, siempre puedes ver dos barriles de petróleo, el que acabas de pasar y el que estás por alcanzar. Entonces, todo lo que tienes que hacer para cruzar el desierto más grande de la Tierra es tomarlo un barril de petróleo a la vez. Claro, si viajas de noche y te desvías de la pista, puedes perderte en el desierto y conducir hasta que te quedes sin gasolina y muchas personas han muerto de esa manera. Al acercarnos a cada barril de petróleo, lo cual era realmente impresionante, al acercarnos al barril, el siguiente barril simplemente aparecía en el horizonte y cuando pasábamos el barril, el que estaba detrás de nosotros desaparecía del horizonte como si hubiera sido disparado en una galería de tiro. Es bastante impresionante. En los años transcurridos desde entonces, he descubierto que puedes lograr casi cualquier objetivo que te propongas si simplemente lo tomas un paso a la vez. Si avanzas tanto como puedas ver, entonces verás lo suficiente como para avanzar más allá. Finalmente, el sol se convirtió en nuestro enemigo. Se posaba en el horizonte como un gran gato amarillo y malvado y luego comenzó a subir inexorablemente, haciendo cada vez más calor a medida que avanzábamos hacia el sur. La temperatura subió más y más. Finalmente, a las 9.30 am alcanzó los 43 grados Celsius y los vehículos comenzaron a toser y fallar. Señalamos entre los dos vehículos y acordamos detenernos y esperar el calor justo en el medio de un estacionamiento de 65.000 kilómetros cuadrados. Nunca te has sentido tan pequeño en tu vida. Nunca olvidaré ese día. Hora tras hora nos sentamos en nuestros vehículos como en un horno de cocción, postrados por el calor del sol que alcanzó los 60 grados Celsius al mediodía y parecía quedarse allí para siempre. Bebimos litro tras litro de agua, nuestras gargantas se secaban hasta los huesos en minutos después de tragar un cantimplora llena. Afuera era peor, así que nos quedamos en los vehículos y sufrimos hora tras hora. Finalmente, cuando la tarde avanzó, la temperatura comenzó a bajar lentamente. Lentamente. A las 4 pm bajó a 40 grados Celsius y cuando finalmente bajó de 38 grados a las 5 pm, volvimos a arrancar. Pero ahora estábamos contra el reloj. Solo habíamos avanzado unos 320 kilómetros en casi 24 horas y aún nos quedaban 480 kilómetros por recorrer. Hay un pequeño oasis, un puesto militar en el otro lado del Teneré y sabíamos que teníamos que llegar allí antes de que el sol del mediodía nos atrapara nuevamente. No habíamos dormido desde la mañana del jueves y ya era viernes por la tarde. Continuamos avanzando por el desierto, pero el vehículo alemán seguía averiándose durante toda la noche. Exhaustos, trabajamos para llevar la furgoneta Volkswagen con los alemanes al otro lado. Ambos estábamos desesperados y asustados. Sabíamos que no podríamos sobrevivir otro día. Nuestra agua casi se había agotado. Cuando el sol se levantó lentamente el sábado por la mañana, todavía estábamos luchando con el vehículo de los alemanes. Finalmente, a las 9 a.m., a 32 kilómetros de distancia, su vehículo se averió por última vez. Rápidamente lo abandonamos, cargamos a los cinco alemanes en la parte trasera del Land Rover y nos dirigimos hacia el fuerte y el oasis. Un oasis, por cierto, es un lugar donde hay un pozo con un balde. Eso es un oasis. Estaba más lejos de lo que pensábamos, pero lo logramos justo antes de que el calor nos obligara a detenernos. Todos éramos conscientes de lo cerca que habíamos estado de morir en el desierto y esos árabes sabían de lo que hablaban. Así que nos refugiamos del calor ese día en una cabaña nativa cerca del fuerte y luego regresamos esa noche y remolcamos la furgoneta Volkswagen al puesto militar. Lo habíamos logrado. Habíamos cruzado el Sahara. No habíamos dormido durante dos días y medio, pero lo habíamos logrado. No entraré en los detalles de lo que sucedió en el resto de nuestro viaje a través de África, excepto para decir que finalmente llegamos a Johannesburgo dos o tres meses después. No te molestaré con cómo tuvimos que cruzar dos países ilegalmente, con la policía y el ejército con órdenes de disparar a matar si nos veían y no hablaré aquí sobre cómo casi nos matan bajo las botas y las culatas de los rifles de una multitud de soldados en el Congo. Eso fue otro momento crítico. Y no hablaré sobre la experiencia de conocer y trabajar con el doctor Albert Schweitzer en su hospital en la aldea de Lambarené. Terminaré esta historia aquí contándote lo que aprendí sobre la vida y el éxito en la travesía del Sahara. Aquí hay siete reglas que puedes aplicar a cualquier desafío que enfrentes para lograr lo que desees. Regla número uno. La clave más importante para lograr un gran éxito es decidir tu objetivo y luego lanzarte. Da el primer paso, toma acción, haz algo, muévete. Un estudio de 12 años en Babson College concluyó que el acto de dar el primer paso es lo que separa a los ganadores de los perdedores. Nosotros partimos a los 20 años con 300 dólares cada uno para cruzar tres continentes y viajar 27,000 kilómetros desde Vancouver en la costa oeste hasta Johannesburgo en el sur de África. Y lo logramos en poco menos de 12 meses. Pero el paso más importante fue el primero. Todo lo demás siguió a partir de ahí. Número dos, una vez que te hayas lanzado hacia tu objetivo, nunca consideres la posibilidad de fracaso. Los alemanes tienen un dicho, Immer vorwärts, niemals rugwärts, que significa siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Nunca consideres la posibilidad de fracaso. Cada persona aquí está aquí porque se negó a rendirse cuando las cosas se pusieron difíciles. Tu capacidad para persistir frente a los contratiempos y las decepciones es vital para todo gran logro. Y siempre es la decisión que tomas. No el entorno externo, siempre es el entorno interno. Número tres, el objetivo más grande del mundo puede lograrse si simplemente lo tomas un paso a la vez. Thomas Carlyle una vez escribió que nuestro gran negocio no es ver lo que se vislumbra a lo lejos, sino hacer lo que está claramente a la mano. El único tiempo que tendrás es ahora. Si vives cada día, cada hora, lo mejor que puedas, el resto se encargará de sí mismo. Como dice la Biblia, bástele al día su propio afán. Número cuatro, ten cuidado con los detractores. Las personas negativas a tu alrededor siempre te dirán que morirás en el desierto. Rodéate de personas positivas, rodéate de ganadores, como las personas en esta sala. Vuela con las águilas y rehúsa escuchar objeciones y razones por las cuales no puedes tener éxito. Alguien una vez dijo que si todas las objeciones posibles deben superarse primero, nunca se hará nada. Y pocas palabras fueron tan ciertas. Número cinco, acepta los obstáculos y dificultades como pasos valiosos e inevitables en la escalera del éxito. Recuerda que las dificultades no vienen para obstruir, sino para instruir. Las dificultades no vienen para obstruir, sino para instruir. Nuestro viaje a África fue un problema tras otro. Nos quedamos sin dinero una y otra vez. Nos desgastamos todos los músculos de nuestros cuerpos tratando de andar en bicicleta a través de Francia y España. Nuestro Land Rover se averió una y otra vez. Sufrimos de disentería, insolación y agotamiento. Pero cuando llegó el momento, estábamos listos para la travesía del Sahara. En retrospectiva, vimos claramente que sin las lecciones que habíamos aprendido de nuestros errores, seguramente habríamos muerto en el desierto. Y cuando mires hacia atrás, en cualquier logro, descubrirás que fue precedido por muchas dificultades y muchas lecciones. Son el precio que pagas por tu éxito y ningún éxito es posible sin ellas. Número 6. Sé claro sobre tu objetivo, pero sé flexible acerca del proceso para lograrlo. Esté dispuesto a cambiar, a probar algo nuevo, mantén tu mente abierta, fluida y flexible. Esté dispuesto a aceptar comentarios de tu entorno y corregir tu rumbo. Esta es una cualidad clave de los grandes triunfadores. No son rígidos, son flexibles. Recuerda, no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes, lo que separa a los ganadores de los perdedores. No es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede, lo que cuenta en última instancia. El filósofo griego Epicteto una vez dijo que las circunstancias no hacen al hombre o la mujer, solo lo revelan a sí mismo. Descubrirás quién eres realmente cuando enfrentas la adversidad. Número 7. La última regla. Nadie lo logra solo. En cada paso de nuestro viaje a través de África, la gente nos ayudó con consejos, con comida, con asistencia y con dinero, pero especialmente con calidez, con amabilidad y con generosidad. Cuando la vida termine, serán las personas con las que vivimos, reímos y amamos lo que recordaremos más que cualquier otra cosa. Así que no tengas miedo de pedir ayuda a los demás. Es una señal de fortaleza, coraje y carácter. Y no dudes en dar de ti mismo a los demás generosamente. Es una señal de cuidado, compasión y grandeza personal. La razón por la que la historia del Sahara fue tan relevante para mí fue porque, después del Sahara, nunca sentí que había algo que no pudiera hacer. Me sentí programado para el éxito en la vida, aunque me tomó muchos años entenderlo. Y la razón por la que esta historia puede ser de interés para ti es porque creo que todos tienen un Sahara que cruzar, tal vez más de uno. Muchos de ustedes están cruzando sus propios Saharas en este momento. Todos eventualmente pasan por periodos de gran dificultad, su propio infierno personal, sus noches oscuras del alma. Pero es enfrentando lo que la vida nos da con coraje y determinación como crecemos más seguramente hacia las estrellas. Déjame dejarte con el último verso de Carry On. Hay algunos que se pierden en los desiertos de la duda y algunos que se revuelcan en la negatividad. Hay otros, lo sé, que en piedad van porque un cielo siguen. Pero los trabajadores con entusiasmo, que dan lo mejor de sí por la dulzura y la alegría de dar, para ayudar a las personas con una mano y una canción, ahí está el verdadero sol de la vida. Sigue adelante, sigue adelante, lucha la buena batalla y la verdadera. Hay un gran trabajo por hacer, cree en tu misión, saluda a la vida con una sonrisa. Hay un gran trabajo por hacer y por eso estás aquí. Sigue adelante, sigue adelante, haz que el mundo sea mejor gracias a ti. Así que al final, cuando mueras, deja que esto sea tu grito. Sigue adelante, mi alma, sigue adelante, damas y caballeros. Si resuelven con lo que la vida les presente seguir adelante, no hay nada que pueda detenerlos de alcanzar la grandeza para la que fueron creados. Gracias, que tengan un día bendecido.